Tengo una casa Y el alma llena Se están de recuerdos Allá en mi ranchito se habla Que mi mujer me ha dejado Yo estoy aquí en Sacramento Con problemas trabajando Con lo que a mí me ha pasado Ya decidí regresarme Voy a hacerlo en aeroplano Para no llegar muy tarde De ahí me voy a mi rancho A reunirme con mis padres Me gané cinco mil verdes Todos serán para ella Y grata mejor mis quereres No faltará quien los quiera Voy a pararle a mi suerte Que me dé una mujer buena Y grata Mucho sufrí el sacramento Batallando con la migra Pero lo peor que pasó Que mi mujer sea perdida Sé que no valió la pena Por ella arriesgar mi vida Me gané cinco mil verdes Me gané cinco mil verdes Todos serán para ella Y grata mejor mis quereres No faltará quien los quiera Voy a pedirle a mi suerte Que me dé una mujer buena Y grata mejor mis quereres